Está sucediendo en el municipio de Lagunillas, donde su alcalde está precisamente refiriéndose al peligro, a la afectación de estas lluvias que está justamente llegando sobre esta zona. Nuevamente en emergencia, hoy estamos aquí en la comunidad tapera, gracias a la ayuda del regimiento Avaroa de Camine, también a los bomberos de la gobernación, estamos atendiendo, evacuando, pero hacemos un llamado a los demás ministerios. Los demás ministerios vemos una negligencia total, como ser yacimiento, ministerio de salud, ministerio de salud rural y tierra, y todos los demás ministerios, porque Lagunillas está en emergencia en todo el municipio, con lo cual pedimos la asistencia inmediata de estos ministerios para poder coadyuvar en el trabajo conjunto y poder salvar las familias que están afectadas. Están en riesgo 2.000 familias y eso es algo catastrófico. Lagunillas, si no es escuchado por los demás ministerios, va a empezar a bloquear la próxima semana la carretera internacional para poder hacernos escuchar y que nos puedan atender esa demanda que nosotros estamos pidiendo, esa petición de ayuda de los demás ministerios. Bien, ustedes han escuchado la amenaza de bloqueo del alcalde, justamente de Lagunillas, si es que el gobierno no atiende a los pedidos justamente para que sean asistidos en la afectación por justamente las lluvias.